¿Dónde está Santiago Maldonado? Un primero de agosto Gendarmería irrumpió En la puló Y a Sandy se lo llevó ¿Dónde está mi hermano Sandy? Digan quién se lo llevó ¿Dónde está? Si fuera la gendarmería No tengo ninguna esperanza que no nos van a doblegar Porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar Es por los 30 mil y los pueblos originarios masacrados No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre Santiago ¡Santiago! 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 ¡Gracias!